Va a sacar cerro, parece que va a seguir Araujo, Dennis Divo y Araujo se sienta otra vez en el banco, va con el pelotazo, buscando a Landín, saca Romero, Lucas Rodríguez, quería ir otra vez al piso y a luchar con Gastón Pérez, y juega para el futbolista Fernando Sousa, Sousa que buena pelota, toca para Peralta Bauer, va al centro, lo más superó a Bais, queda pelota de Rodríguez, ¡gol! 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 De cerro, Lucas Rodríguez, jugando por el segundo pago en la espalda de Lozano, se tiró con las piernas hacia adelante, para llenarse la garganta, gritar gol, en la villa del cerro, la fortaleza, es Lucas Rodríguez, que siempre lo veo jugar bien. A los 13 minutos, cuando el partido se iba construyendo, Rodríguez Lucas, que ya da para más a este número 7, Cerro le gana Nacional 1 a 0. Es así, decíamos que no jugaba bien Nacional, que no había llegado sobre el arco de Darío Dennis, y Cerro, sin ser nada del otro mundo, había tenido aquella insinuación que Nandín, tras el centro de Tizón, que Chazo había anticipado en forma correcta, pero ahora, en este contragolpe de Cerro, que sobre todo por derecha, por la proyección que permanentemente realiza el lateral Sousa, levantó el centro de la Liga Chica, y allí la definición con precisión de Lucas Rodríguez. Este buen jugador de Cerro, goleador, que los otros días le había dado el gol para la victoria también ante River, pone a ganar al equipo de la Villa a los 13 de este primer tiempo, y ya preocupación en el Gran Parque Central. Es el quinto de Rodríguez en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país. Ya, acá saca, Lucas Rodríguez, que no tenía nada, el lateral para Nacional, que va a ser Lozano, espera Ramírez en el área, espera Zavala, espera, también Federico Martínez, el centro es de Lozano, viene para el gol, va Zavala, se caía Martínez, viene al final sobre Zavala, le quedó para Rodríguez, pido... ¡Gol! 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 Un nacional en Puma y Ciliote Un centro pinchadito precioso Y Nacional lo buscaba y encontró la claridad Ahora sí, la tranquilidad para Gutiérrez Y el bolso pasando a ganar rota uno Emanuel Gilioti volvió Y ahora sí se hace justicia con el trámite del partido Hace rato lo decíamos durante el relato de Fabián De que Nacional era superior a Cerro Más allá de que no podía concretar en la red esa superioridad Y ahora en el minuto 25 de este segundo capítulo El cabezazo impecable de Emanuel Gilioti Del Puma Gilioti Este delantero argentino algunas veces no colocado En su verdadera dimensión en los partidos Como debe actuar Y hoy con este formidable golpe de cabeza Gilioti dice aquí estoy yo Y bueno pasa a ganar Nacional Veremos si este segundo gol le da la tranquilidad necesaria Al equipo tricolor Más allá de que todavía faltan 19 malos descuentos Es el cuarto de Gilioti en el torneo Vamos que vamos El Fútbol País